Ahora vamos a conversar con Maritza Torres, quien es presidenta de la Junta de Vecinos Javiera Carrera del barrio Estación. La primera pregunta es, ¿por qué es necesaria la realización de una olla común en Cauquenes bajo su punto de vista? Según lo que nosotros entendemos, la comunidad de Cauquenes quedó sin trabajo los primeros días de marzo por el problema de la pandemia. Entonces, los vecinos y las vecinas que trabajaban como temporeras no pudieron recaudar todo el dinero que comúnmente, frecuentemente, ellas guardan como reserva para el invierno. Y sumado a eso está también el despido de algunos funcionarios, por ejemplo, gente que trabajaba como empaquetador de los supermercados y que esos recursos que obtenían por su trabajo diario le servían para comprar alimentación. Lo mismo pasa con la gente de la feria libre. Nosotros sabemos que el tema de la pandemia no es un chiste y que hay que proteger la salud y hay que estar en cuarentena. Pero, ¿qué pasa con la gente que trabaja en el día a día y que depende de otras actividades para juntar los recursos económicos? Es por eso que se decide en conjunto con cinco organizaciones de diferentes índoles, la parroquia San Alfonso, los feriantes, el sindicato de manipuladoras de alimentos, nuestra junta vecino, el grupo del MAC, el movimiento, hacer una olla común que vaya en directo beneficio de las familias que lo están pasando mal y que les cuesta cocinar en el día a día para los integrantes que componen esas familias. Y nosotros vemos que esto se va a ir acrecentando. Entonces, no creemos que esto se vaya a parar de la noche a la mañana. Mientras el coronavirus esté en el aire y no lo podamos controlar, vamos a tener que hacer el esfuerzo, los que estamos bien de salud y todavía no nos contaminamos, de tratar de brindarle una mano amiga a los vecinos que en estos minutos lo están pasando mal. Ya porque pueden tener el virus o porque necesitan que le ayuden en el almuerzo diario, porque así como usted y yo tomamos desayuno, también necesitamos almorzar todos los días. Señora Maritza, ¿qué le parecen las declaraciones de la autoría comunal que señaló que no se necesitaban ollas comunes en Cauquenes? Bueno, lamentablemente cuando uno no conoce la realidad de su propio pueblo, de su propia gente, tiende a maquillar una realidad y una pobreza que sí existe en Cauquenes. Que se acrecentó esta pobreza con la pandemia, porque sabemos que en Cauquenes tenemos dos dígitos de cesantía, somos más de 40.000 los habitantes, nuestra población o nuestra gente, la gran mayoría pertenece a la tercera y cuarta edad. Entonces no tenemos fuentes laborales estables y bueno, si él desconoce la realidad que hay detrás de las casas, lamentablemente pasa por un tema que él no se ha interiorizado de la realidad que nosotros vivimos y que nosotros palpamos. ¿Qué realidad ha podido observar usted entre sus vecinos actualmente? Mira, pero espérate, antes que me pregunte eso yo te quería decir lo siguiente, si los 219 millones de pesos que le mandaron en la primera remesa al gobierno, que si él lo hubiese invertido bien para comprar canastas familiares y le hubiese dado a las familias que pertenecen al 40% más pobre o más vulnerable de Cauquenes, te lo creería. Las 6.800 cajas se distribuyeron en todo Cauquenes sabiendo que a todos los grupos, a los clubes de adulto mayor que existen en la comuna son 73, le dio a todos los clubes la canasta familiar del gobierno, más encima a las 76 juntas de vecinos urbanas y rurales de Cauquenes les dio canastas familiares. Sabemos, por ejemplo, que hay algunas dirigentes que son de su confianza amigas de él y con ellas salió, no a todas las casas, sino que a algunas casas se le entregaron las cajas del gobierno o las municipales que él compró, porque no compró los 219 millones en caja. Y él decía, esta es mía, o la dirigente le decía, esta señora es de su lado político, démosle esta señora, no le demos porque no es amiga suya. Entonces, si ese es el criterio imperante en Cauquenes, en donde pesa más la clase política y no pesa tu situación económica o no pesa el que tú estás con hacinamiento y que no tienes fuentes laborales y que necesitas en estos minutos la ayuda de la autoridad, no sé de qué estamos hablando. Me interesa un poco ahondar en eso, porque usted advierte entonces que hubo irregularidades en la entrega de los beneficios de alimento en la comuna. Pero es que, mira, nosotros mismos acá en el barrio, en el barrio Estación, yo coordino o asesoro, mejor dicho, a tres clubes de adulto mayor, a tres, y las presidentas siempre me están llamando y me dicen, Marisa, nosotros no nos ha entregado nada. Ya, fuera de eso, yo soy la presidenta actualmente de la Javiera Carrera, porque nosotros estamos en un proceso eleccionario y tiene que asumir la nueva presidenta, pero hay una prórroga por las directivas mientras dura el tema de la pandemia. Y nosotros mandamos una lista, la Javiera Carrera mandó una lista de todos sus socios, porque eso nos pidieron en la municipalidad la señora Catalina Veloso, más encima una lista con vecinos que no eran socios de la Junta, pero sabíamos que estaban en una situación precaria. ¿Tú crees que le ha entregado alguna de esas personas? No, porque yo tengo WhatsApp, yo estoy llamando a mis vecinos, ya ninguno le entregó. ¿Ninguna de las personas de la lista? No, el casco histórico no ha sido tomado en cuenta por la autoridad. ¿Y cuántas personas estaban incluidas en esa lista? Se supone que en el casco antiguo, perdón, los socios activos de la Junta eran 99, y la otra lista era como de 40 personas, que eran los casos más extremos que teníamos. Ya, o sea, un número importante de personas que no le llegó ningún tipo de ayuda, según lo que usted nos cuenta. Y yo te estoy hablando del casco histórico. Lo mismo que pasó para el terremoto, aunque uno a lo mejor no tiene nada de colación, pero me acuerdo que la autoridad imperante en el tiempo del terremoto nos dijo que al casco viejo nunca lo iba a ayudar el gobierno, porque nosotros teníamos casas grandes. Me imagino que la casa tú te la comerás o la casa te sirve de pura apariencia, porque a lo mejor las casas grandes que corresponden al casco histórico fueron el asentamiento humano en donde se forma el barrio estación. Entonces, lógicamente que los terrenos son más grandes, no así las casas de poblaciones, porque tú compras un terreno y lo tienes que dividir entre los socios. Entonces, cambia la realidad. Pero nosotros sabemos que en las poblaciones hay hacinamiento, a lo mejor en el casco histórico no hay hacinamiento, pero en los dos lugares, el casco histórico, como en las poblaciones, no tan solo del barrio, sino de Cauquenes, existe hambre, porque la gente se quedó sin trabajo. Y también existe la dignidad, porque no todos los vecinos de Cauquenes son los que van mes a mes a buscar una canasta familiar a la municipalidad. Y eso también no es transparente. Yo entiendo que tenemos gente que necesita todos los meses, lo entiendo perfectamente, pero también entiendo que hay mucha gente que no está en esos listados y que no va a hacer la cola porque no tiene cómo salir a lo mejor, porque tiene al cuidado algún adulto que es postrado o cuida niños y hay que estar temprano. Y lo otro que también tu situación económica no te gusta andarla ventilando porque sabes que el municipio te pide como mil papeles y después si es que te ayuda, entonces también está la dignidad de las personas. Bueno, y a propósito de dignidad, la otra pregunta estaba enfocada en eso, en cuál es la realidad que ha podido observar usted en este tiempo entre los vecinos de su comunidad. Mira, nosotros estamos súper pendientes, tenemos WhatsApp, tenemos Facebook, estamos llamando a los vecinos y hemos tratado de mantener la calma, primero que nada, que estén calmados porque nuestra organización estaba acostumbrada a juntarse una vez al mes y hacer hartas actividades. Y esto del encierro le ha pasado a la cuenta, entonces están nerviosos, están ansiosos y lo otro que están entrando en el estado de depresión. Entonces hemos tratado de, a través de las redes y cómo nos comunicamos con ellos, primero que mantengan la calma, segundo que tomen todas las medidas de sanitización de su casa, de su entorno y que se mantengan activos, que hagan gimnasia, que planten flores, que tejan, que escriban, que lean, pero para que tengan la cabeza ocupada y el tema del encierro no les pase la cuenta. Y lo otro es que lo estamos llamando a cada rato y todo para saber qué pasa con ellos, porque tenemos una rata grande. Cada una de las socias está metida en una de las calles, de las 29 calles que corresponden a la Junta Vecino de la Javiera Carrera. Entonces ahí con ellas nosotros estamos preguntando, oye, ¿cómo están los vecinos? ¿Hoy hay alguna situación extraña? ¿Hay alguien que necesite algo? Y si nosotros pesquisamos algo, por ejemplo, con el MAC con Patricio Torres, el otro día logramos a seis familias que lo están pasando mal, Patricio se consiguió a través de la feria del sindicato de los feriantes, alimentos de estos de verduras, frutas, legumbres, y eso se fue a entregar a esa familia. Entonces igual nosotros tenemos situaciones de mucha gente con cáncer al estómago y eso estamos preocupados, porque también sabemos que muchos de los que viven acá trabajaban en el día a día, como te decía, y esos recursos ya no están, ya no cuentan. Incluso hay gente de la locomoción colectiva, los taxis colectivos. Se supone que tú eras chofer y le trabajaba a otra persona y te pedía una cuota, entonces ya no tienen para la cuota porque no anda tanta gente que vaya al centro o que transite y tengas que tú trasladarla. Entonces tenían que bajar la cuota del auto, bajar la ganancia de ese chofer, entonces disminuye tus recursos económicos para tu familia. ¿Me entiendes? Yo hablo súper rápido. Claro. No, clarísimo, clarísimo. Bueno, finalmente, cuéntenos, ¿quiénes podrán acceder a esta olla común que se va a realizar en el barrio Estación? ¿Cómo las personas que lo requieran van a poder acceder a ella? La idea es que nosotros pesquisemos a través de las organizaciones y que los vecinos sean súper responsables y nos digan, por ejemplo, está la señora María, que son tres personas, no están trabajando, a lo mejor están con el coronavirus, que puede ser una alternativa para colaborar en esta situación con ellos, o también nos pueden decir, ¿sabes qué? Está don Juan que trabajaba en la feria libre y se quedó sin trabajo porque era cargador y necesita el almuerzo y son cuatro personas, dos adultos y dos niños. Entonces, la idea es que nosotros pesquisemos la Junta de Vecinos a través de su WhatsApp y también las otras organizaciones. Tenemos que recordar que está la parroquia San Alfonso con el padre Ronald, que él también está viendo cuáles son las necesidades de su sector y de su feligresa, y también está el grupo El Mac, que está viendo cuáles son las personas de su entorno que necesitan, y está el sindicato de manipuladoras, que también las chiquillas son de diferentes partes de Cauquenes, y está el sindicato de las ferias libres. Entonces, al final, yo creo que el campo que nosotros vamos a abarcar es bastante amplio, pero la idea es que podamos llegar a todas las familias, es harto titánico el esfuerzo, sí, porque, imagínate, cocinar a lo mejor 100 raciones, en donde hay que ir a dejarla a la casa para no tener alguna posibilidad de contagio, también va a ser una tarea ruda, porque tiene que estar las 100 raciones todas calentitas, ir a dejarla a la casa y que la gente aproveche este beneficio, o le sirva este beneficio mientras se pueda hacer, pero también dependemos de la voluntad de muchos cauquenines y cauqueninas, que acá no están por la onda política, sino que por tratar de hacer algo por el vecino que sufre, y nosotros creemos que julio y agosto van a ser meses duros para Cauquenes, mientras no se pare este tema de la pandemia. Claramente se ve un poco complicado. Bueno, entonces, sin duda los esfuerzos están ahí en marcha, para lograr ayudar, como hizo usted, a los vecinos que lo necesiten. ¿Cómo las personas que creen necesitar eso se pueden contactar a través de las redes sociales que usted ha señalado que tienen como vecinos? Exactamente, por ejemplo, nosotros en Facebook hemos puesto que se va a realizar una olla común, lógicamente que va a ser la próxima semana, reuniendo todos los materiales, todos los alimentos para poder cocinar, y también a través de Claudia Amigo, de la Radio Surco, de la Radio San Alfonso también, hemos tratado de que si hay alguien que lo necesita, que no tenga ni pena ni vergüenza, sino que se acerque a cualquiera de nosotros y nos diga, por favor, considéreme. Solamente eso, sí. Entonces, entendemos que cuesta en estos minutos decir y asumir, oye, lo estoy pasando mal, hoy estoy sin pega, hoy estoy súper mal, la despensa la tengo casi vacía y necesito una mano amiga. Oye, a nadie le tiene que dar vergüenza porque estamos todos como en la misma, pero si yo tengo a lo mejor un kilo de arroz que puedo donarlo, bienvenido. Las cosas están guardando, o centro de acopio ahí en el MAC, en Izaguirra 75, pero también en la parroquia San Alfonso están guardando los materiales o la alimentación. Pero la gente que necesite nos puede decir a través de los medios de comunicación, a través de los teléfonos, de los whatsapps, y decir, solamente, oye, por favor, consideranos. Sabemos que nadie te va a mentir, sabemos que esto es un esfuerzo de todos y para todas, y todos. Absolutamente. Entonces, hay también la invitación a las personas que pueden ayudar a acercarse a los puntos de acopio de alimentos, ¿verdad?, para que ayuden en esta pandemia. Sí, sí, yo creo que van a tener que ser varias las organizaciones que van a tener que ponerse en onda. Mientras no vuelva el trabajo, no volvamos a los trabajos, no volvamos a producir, vamos a estar sin recursos. Entonces, sin recursos significa pobreza y pobreza es tema. Bueno, señora Maritza Torres, le agradecemos haber conversado con nosotros. Gracias a ti por la deferencia, y ojalá que sean muchos los cauqueninos que se tomen cauquenes y hagan esta linda labor, que es ayudar a un amigo cauquenino. Un cauquenino ayuda a otro cauquenino.